Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida, si se lo pidiera Y es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia y por más que eso El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa Con mi timidez cuando la encontré Yo sube Y aunque arriesgue todo en casa es La pasión es la mujer Y lo que yo esperaba la razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado es Y ella es Mira esto Perú Yo soy para ella un jardín prohibido Sabe bien mi historia Yo nunca le he mentido Y se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Que ella es mi señora Y ya soñé Y yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa es La pasión es la mujer Y lo que yo esperaba la razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado es Y ella es Y ella es Por siempre Dame más todavía Dame más micrófono por el in here ¡Ja, ja! Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y ella es el amor prohibido que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y cuando pasa por mi lado siempre me eriza la piel Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel De la nena del solar La del tumba un chevere Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y por ese cariño pase lo que pase yo lucharé ¡Uy! Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel De la nena del solar La del tumba un chevere Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Mira lo que ella me pida repito se lo daré Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y por ese cariño pase lo que pase yo lucharé Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo contigo me arriesgaré ¡Ajá! 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 El aplauso para ustedes que se escuchen El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel ¡Ajá! El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel